Resumen de noticias importantes a la hora. Empleados de salud a asambleas informativas por incumplimiento del gobierno en nivelaciones salariales a más de 13.000 empleados que no alcanzan ni el salario mínimo. Totalmente cerrado el diálogo con las autoridades de Secretaría de Salud. No hay ninguna respuesta concreta a los trabajadores. El presidente empeñó su palabra, firmó un documento donde ya debería estar pagado, más bien lo que es el reajuste de las nivelaciones. Sin embargo, continúan las autoridades dándole larga. Nosotros no queríamos afectar las consultas al pueblo hondureño. No somos responsables. El responsable son las autoridades que nombra el gobierno que poca capacidad tienen para solventar los problemas de los trabajadores y en sí del pueblo hondureño. Trabajadores del Instituto Nacional Agrario se tomarán la Secretaría de Finanzas este día o retrasos en los pagos de salarios de meses anteriores. Desafortunadamente a eso nos lleva este gobierno con su displicencia, ¿verdad? Nosotros estamos planificando una acción de ese tipo ya en el Ministerio de Finanzas y acompañada en las nueve seccionales en el país para presionar por ese pago, ¿verdad? Yo creo que no debería ser así porque la condición para que se nos pague el salario es haber ejecutado un trabajo y ese trabajo está ejecutado y por lo tanto ya debería estar pagado. En medio de un baño de sangre conmemora el centenario de existencia el Colegio de Abogados de Honduras por la muerte de tres profesionales del derecho. Obviamente creo que son señales de cuáles deben de ser las prioridades, ¿verdad? Son señales que Dios nos manda cuáles deben ser las prioridades del Colegio de Abogados. Hemos visto que somos el gremio más atacado por la delincuencia común, por ejercer libremente nuestra profesión. Así que hemos puesto a la disposición de forma de inmediato un fondo especial y una comisión de seguridad que el abogado que se sienta amenazado en su vida personal va a poder interponer esta solicitud, esta denuncia y el Colegio de Abogados se verá en la obligación de prestar esa seguridad, ya sea escolta, ya sea guardia de seguridad en su casa o botones de pánico. Muere la periodista Aidez Sandoval en el progreso. Luego de una larga lucha contra el cáncer, la periodista Aidez Sandoval falleció este martes en su casa de habitación en la ciudad de Progreso, departamento de Lloro, según confirmaron familiares. Desde hace 15 años, la comunicadora venía padeciendo de un cáncer en sus riñones, lo que se vendría a agravar en los últimos meses, razón por la que decayó en deterioro su salud, causándole fuertes dolores en diferentes partes de su cuerpo. El pasado 28 de julio, la comunicadora fue trasladada de su ciudad natal hacia el hospital Escuelo Universitario, gracias a la intervención de Hable Como Habla, en un intento por ayudar en su recuperación, pero al requerir de una operación y no disponer de suficientes recursos económicos, sus esperanzas de vida eran mínimas.